La humildad de Jesús. Soy manso y humilde de corazón. Mateo 11 y 29. Comencemos con un versículo maravilloso del libro de Mateo en la Biblia. Dice, Venid a mí todos los que trabajáis y lleváis cargas pesadas, y yo os haré descansar. Tomad mis enseñanzas y aprended de mí, porque soy manso y humilde de espíritu, y encontraréis descanso para vuestras vidas. Almas. Este versículo es diferente de los demás de la Biblia porque es como una historia personal. Jesús, el que habla, habla de sí mismo y de su naturaleza humilde. Es único porque normalmente deja que los demás hablen de sus buenas cualidades, pero aquí describe su propia humildad. Algunas personas se han sorprendido por esto e incluso han dudado de que Jesús realmente lo dijera. Piensan que no es propio de él o que muestra un defecto en su carácter. Dicen que una persona nunca debe elogiarse a sí misma, no es correcto. Pero pensemos en esto, ¿está bien que alguien se describa a sí mismo? ¿Es correcto que alguien explique por qué otros deberían acudir a él en busca de orientación? Yo creo que lo es. Eso es todo lo que Jesús está haciendo aquí. Él está diciendo, ven a mí, tengo algo importante que enseñarte. Quiero enseñarte acerca de la humildad. La humildad es una virtud que a menudo se mal interpreta. Ha sido mal definido y tergiversado. ¿Qué significa reglmente la humildad? Si hubiéramos preguntado a la gente de la antigua Atenas, habrían dicho que la humildad es débil, cobarde y sumisa. Lo habrían visto como una característica de los esclavos. Si un griego hubiera llamado humilde a otro griego, habría sido un insulto. En el mundo no cristiano, la humildad nunca fue vista como una virtud. Siempre fue visto como un defecto o un vicio. Pero, ¿qué significa humildad? No es una pregunta fácil de responder. La humildad se considera una virtud cristiana, pero definirla es un desafío. Sabemos que Jesús fue humilde y espera humildad de nosotros también. Tomó la palabra humildad y le dio un significado positivo. Sin embargo, cuando intentamos definirlo, obtenemos respuestas diferentes. Algunos dicen que significa tener una baja opinión de uno mismo, otros dicen que significa hacerse pequeño, sentirse inferior ante los demás o reconocer imperfecciones y defectos. Algunos incluso dicen que significa ser suave, pasivo y sumiso. Pero todas estas definiciones están equivocadas cuando miramos el Nuevo Testamento. La humildad que Jesús quiere de sus seguidores es la misma humildad que él mismo tenía. No se trata de ser débil o sumiso. Jesús tenía confianza y tenía un espíritu fuerte. Nunca se subestimó a sí mismo, de hecho, se vio a sí mismo como más grande que Moisés e hizo declaraciones audaces sobre su papel y autoridad. Entonces, cuando Jesús habla de ser mansos y humildes de corazón, la humildad no significa menospreciarse de uno mismo. Para comprender verdaderamente lo que quiere decir, debemos acercarnos a él y a sus enseñanzas. Jesús enseñó a sus discípulos tres lecciones importantes sobre la humildad y quiero centrarme en esas lecciones. La primera lección se puede encontrar en el capítulo 18 de Mateo, en los primeros cinco versículos. Durante un evento específico, Jesús tomó a un niño pequeño y lo colocó en el centro, diciendo, El que se humilla como este niño será grande en el reino de los cielos. Si no te haces humilde como un niño, no lo serás. No podré entrar en el reino de los cielos. Hemos escuchado tantas veces estas palabras que ya no nos sorprenden. Sin embargo, esta escena es verdaderamente notable y única en la historia. Ninguna otra civilización, como Asiria, Babilonia, Egipto, Persia, Grecia o Roma, ha presenciado jamás algo como esto. Es completamente original. Humillarse como un niño significa ser dócil, obediente y estar dispuesto a aprender. Un niño siempre tiene curiosidad y constantemente hace preguntas. Quieren entenderlo todo y tienen sed de conocimiento. Este afán por aprender es lo que hace que un niño sea humilde. Un niño no es arrogante ni vanidoso. No les importan las posesiones caras, la ropa elegante o el estatus social. Pueden jugar felices con otro niño de origen humilde. Eligen a sus seres queridos basándose en un afecto genuino, no en su estatus social. Jesús ama esta cualidad infantil. Criticó y condenó a los fariseos porque carecían de esta humildad. No eran enseñables y pensaban que lo sabían todo. Eran vanidosos y buscaban atención por sus logros. Les encantaba ser respetados y deseaban un estatus social. Jesús no pudo alcanzarlos porque les faltaba humildad. Por otro lado, Jesús tenía un corazón humilde como el de un niño. Aunque la Biblia no nos dice mucho sobre sus primeros años, podemos imaginarlo sentado a los pies de su madre, ansioso por aprender de ella. Podemos imaginarlo en la pequeña escuela de Nazaret, hambriento de conocimiento. Lo vislumbramos a la edad de doce años, tan sediento de conocimiento que se quedó en el templo, haciendo más preguntas a los maestros. Siempre estuvo ansioso por aprender. No tenía arrogancia ni suposiciones. Hablaba constantemente con Dios, le hacía preguntas y buscaba guía. No podía vivir sin oración. La oración es el lenguaje de la humildad. Sólo aquellos con un corazón humilde pueden orar verdaderamente. Cuando decimos que Jesús fue un hombre de oración, queremos decir que era manso y humilde. Ahora dirijamos nuestra atención al capítulo 20 de Mateo, específicamente a los versículos 25 al 28. A pesar de las advertencias y enseñanzas de Jesús, sus discípulos están llenos de ambición. Todos desean ser los primeros, estar en posiciones de poder. Dos de ellos incluso piden a Jesús los puestos más altos de su reino. Sin embargo, Jesús les dice que no puede acceder a su pedido. Cuando los otros diez discípulos se enteran de esto, se enojan porque ellos también querían esos puestos. Jesús reúne a los doce discípulos y les dice, ustedes saben que los gobernantes de otras naciones ejercen autoridad sobre sus pueblos, y los que son considerados grandes ejercen poder sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiere ser grande entre vosotros debe ser tu servidor, y el que quiera ser líder debe ser tu servidor. Aquí vemos la importancia de la humildad. Implica no sólo ser dócil y libre de vanidad y ambición, sino también la voluntad de servir a los demás. Una persona humilde está dispuesta a ser útil y ayudar a sus hermanos. Jesús enfatiza esto diciendo, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. El que quiera ser líder entre vosotros debe ser vuestro servidor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto ilustra perfectamente el propósito de su vida. Como dijo uno de los apóstoles inspirados, anduvo haciendo el bien. Nunca menospreció a los demás ni actuó con superioridad. Se humilló para ayudar a los necesitados. Humildad significa no subestimar las propias capacidades ni sentirse indigno, sino ponerse al nivel de los demás para hacer el bien. De esto se trata la verdadera humildad cristiana. La tercera lección de humildad fue impartida a sus discípulos la noche de su traición, en el aposento alto. Puedes leer sobre esto en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Los discípulos todavía tenían el deseo de poder y aún no habían comprendido el gozo de servir a los demás. Estaban molestos porque no obtuvieron los puestos que querían. Para evitar que la fiesta continúe, Jesús se levanta de la mesa, toma una palangana y se envuelve en una toalla. Procede a lavar el polvo de los pies de los discípulos. Jesús, sabiendo que los discípulos no entendían completamente, explica el significado detrás de sus acciones. Les dice que así como él se humilló para servirles, ellos también deben estar dispuestos a servirse unos a otros. Este incidente resalta lo que es la verdadera humildad. Significa dejar de lado la propia dignidad, no preocuparse por la propia reputación y deleitarse en servir a los demás. ¿Y por qué Jesús pudo hacer esto? San Juan lo explica con estas palabras profundas, sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía. No fue porque tuviera una mala opinión de sí mismo o quisiera disminuir su valor. Fue porque conocía su origen y destino divinos, y era consciente de su posición exaltada, que estuvo dispuesto a asumir el papel de siervo. Este es el secreto de la humildad, sin importar el tiempo o el lugar. Una persona solo puede ser humilde acercándose a Dios. Es al centrarse en el Eterno que uno se vuelve dispuesto a hacer cosas que pueden ser difíciles o parecer imposibles. Es porque olvidamos que venimos de Dios y regresaremos a el que nos obsesionamos con nuestra propia importancia, valoramos nuestra reputación y actuamos con altivez y superioridad. Sólo quien está seguro de Dios posee el verdadero secreto de la humildad. La humildad cristiana es muy diferente de la falsa humildad que a menudo encontramos. Gran parte de lo que el mundo llama humildad no es verdadera humildad en absoluto. Es una engañosa combinación de vanidad y falsedad. Cuando la gente dice que no valen nada o que no pueden hacer nada, no están siendo honestas. Saben que no dicen la verdad, pero enmascaran su egoísmo con una falsa humildad. No hay mayor forma de vanidad que la que pretende ser humilde. La humildad que Jesús desea y ejemplifica en su propia vida es una forma de fortaleza. Sólo una persona fuerte puede ser verdaderamente humilde. Implica renunciar voluntariamente a los propios derechos, negarse a ejercer el poder y estar dispuesto a rebajarse y no buscar reconocimiento. Jesús siempre renunció a sus derechos y rechazó el uso de su poder. Tuvo numerosas oportunidades para buscar venganza de sus enemigos, pero su humildad se lo impidió. Incluso cuando sus enemigos se burlaron de él en la cruz, diciendo que se salve a sí mismo, él decidió no hacerlo debido a su humildad. En cambio, abrazó la humildad y se sacrificó voluntariamente. Como resultado, Dios lo exaltó y le dio un nombre que inspira el respeto de todos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.